Tensión y caos, eso fue lo que se vivió la mañana de este lunes aquí, en las afueras de la Universidad Popular del Cesar. ¿Pero por qué se dio esta situación? Aquí les contamos. Momentos de tensión y caos se vivieron la mañana de hoy en la sede de la Universidad Popular del Cesar, sede Hurtado, luego que el recién nombrado rector por el Consejo Superior Universitario José Rafael Sierra Laforí entrara a la sede rectoral para asumir el cargo que hasta ahora está en jaque, pues la autoridad saliente, Raúl Gutiérrez Maya, desconoce tal designación y anunció acciones jurídicas al respecto. A primera hora de la mañana, Sierra Laforí se sentó en el puesto de rector de la institución, ignorando que el Ministerio de Educación ha avalado a Gutiérrez Maya como rector encargado de la institución hasta 2021. Para el momento, Sierra Laforí manifestó que Gutiérrez Maya sigue siendo reconocido por el Ministerio de Educación hasta tanto se actualicen los datos y deberán avalar mi cargo porque es una decisión del máximo organismo de la Universidad Popular del Cesar, indicó. Pero este actuar del rector encargado fue elevando los ánimos entre estudiantes y profesores que apoyan a Gutiérrez Maya, quienes se fueron aglomerando en las afueras de la sede universitaria al punto de cerrar con candado el portón de acceso a la sede. La situación generó tensión en el lugar durante toda la mañana y justo cuando Sierra Laforí se disponía a salir en su vehículo del recinto. Le fue impedido por parte de algunos estudiantes que aseguraban no le permitirían sacar documentos y memorias de la institución. Un cruce de palabras tuvo el rector encargado con uno de los estudiantes, quien le pedía que saliera caminando y no en carro, a lo que respondió Sierra Laforí. Estamos en nuestros derechos de la universidad. Ellos pueden salir en el momento que deseen, pero los equipos de computador que se están llevando no se los pueden. Si ellos quieren utilizar las medidas de hecho para tomarse la universidad, aquí el grupo no va a permitir que ellos sigan usurpando el poder de esa manera. Nosotros como estudiantes no permitimos esa clase de actos en esta universidad. El señor está de manera ilegítima, está violentando toda la normatividad interna de la universidad, y nosotros como estudiantes de nuestra universidad, amparados en la ley, no permitimos que el señor se llegue a los equipos de cómputos de ella. El señor puede salir caminando, pero en el carro con los equipos no va a salir. Que salga. ¿Por qué voy a salir caminando, señor? ¿Por qué voy a salir caminando? Yo tengo mi carro, un gran pendejo. ¿Por qué voy a salir caminando? ¿Por qué voy a salir caminando? No, es que tú no estás haciendo de estudiante. Estás haciendo de revoltoso. Estás secuestrándome. Estoy secuestrado, que quede grabado. Miren cómo me tienen secuestrado. No, entonces déjame salir. Ese es mi carro. Yo no necesito carro de rectoría. Aquí estamos viendo este señor, este señor, y respetándome aquí delante de todos. Delante de todos. Tú puedes salir, tú puedes salir, tú puedes salir. Sal, quieres salir, sal. No, yo no voy a salir. ¿Puede salir, sal? Ven para que revise. Te autorizo para que revise. ¿Puede salir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y yo por qué voy a dejar mi carro aquí? Salga por la sala. No señor, me llevo mi carro. Ven para que revise. ¿Por qué vas a sacar a los computadores de la universidad? ¿Por qué te vas a llevar a los computadores de la universidad? Que no quiere revisar. ¿Cuál? Allá está abierto. Allá está abierto. Venga, mijo. Para que usted salga. Allá está la zona peatonal. Pero ven acá. Está allá y revise. Allá para la zona peatonal puede salir. Ven para que... Trae las motos. Trae las motos. Trae las motos. Trae las motos. Que nos echaron esta mañana y tenemos los videos. Las que trajo el joven. No tiene que estar aquí adentro. Cuéntate. 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 Las que trajo el joven. La universidad está cerrada. Pará. Está cerrado. Listo. Entonces me tiene secuestrado. Puede salir. Puede salir. Puede salir. No hay ningún problema. Salga. Migo, ojalá quede la constancia. Mire lo que está pasando. Le estoy diciendo a él. Él me está acusando de que cargo el carro con computadores. Puede revisar. Por allá puede salir. No hay ningún problema. No voy a dejar mi carro aquí. Para que tú lo desarme. Y te lo robe. Yo no voy a dejar mi carro aquí. Que se presenta aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación real? Si tú estás denunciado. Eso está fácil. Ah, bueno. ¿En los carros? Ay, ¿por qué voy a salir a pie? ¿Tú por qué me vas a mandar a mí a salir a pie? Yo tengo mi carro. El carro de la rectoría. Ya lo filmé. Por si acaso lo van a desmigar. Ya lo filmé. Está guardado. Yo no necesito el carro de la rectoría. ¿Sí me entienden? No lo necesita para ir a esa academia. No lo necesita, pero sí lo usa para... Para salvaguardarlo aquí. Para salvaguardarlo de aquí. Un coro de la rectoría. Sí, amigo. Respeto, oyó. Pero me tiene secuestrado. Me tiene secuestrado. ¿Cómo es la gobernación de César? Me tiene secuestrado. Aquí si no quiere salir, salga por la zona peatonal. Señor agente. No le necesito salir. Salga por la zona peatonal. Aquí no está la gobernación. Oiga. Aquí no está la gobernación. Aquí está la universidad. Y la universidad se respeta. ¿Oyó? Y usted tiene que pasar por encima de nosotros los estudiantes. Es lo mismo esta mañana. Así como ahorita me dijo, pendejo, delante de todo el mundo. No, así como esta mañana te tiraste la camioneta por la que entraste. Con la que entraste. Usted, sí señor, usted venía ahí, Gustavo. Usted venía ahí, Gustavo. O no la tiró. Tampoco la tiró. Tampoco. Aquí la universidad se respeta. Los pantalones no son por un ratito, nada más. Usted le debe dar pena. O usted le debe dar pena eso, yo. Oiga. Oiga. O usted le debe dar pena a un señor que pasó por todos los cargos de la universidad. Raúl Gutiérrez Maya al respecto manifestó que en un acto de total arbitrariedad, ilegalidad e ilegitimidad, con el concurso de un conductor de la OPC, tomaron el vehículo oficial de la rectoría y subieron al señor José Sierra para ingresarlo al recinto universitario. Una vez que se demuestre su permanencia en el cargo, anunció que se hará acompañar por la fuerza pública junto al documento que lo acredita para restablecer la institucionalidad de la OPC, tomando posesión física del cargo. Esta ha sido la crisis institucional más grave que ha sufrido la universidad en sus 44 años de historia, ya que estos señores no tienen el libro radicado de las resoluciones y se están elaborando otras con números ya existentes, lo que genera una grave desestabilización en el alma mater. Hay que renovar contratos. La parte administrativa está bloqueada y se debe pagar la prima de Navidad y salarios. Entonces, yo quiero dar un parque de tranquilidad a todos los funcionarios, a todas las personas que están acá, estamos ahorrando dentro del marco de la legalidad. Es decir, si no, no estuvieron muertos. Es decir, ninguno. Y empezando conmigo, yo creo que si no tuviera el conocimiento absoluto del que estamos hablando dentro del protección ilegal. Así volvió, yo creo que lo reaccionó hoy, el Ministerio de Educación Nacional, al estudiar una nueva certificación con fecha de hoy entre Colombia y la representación legal de la Universidad Estamical. Gracias. 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 Gracias.